¿Qué tal amigos de Siete Novenos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, participación de Alianza Lima en Copa Libertadores. Yo sigo preguntándome hasta el momento, ¿qué celebró de Rubio en elolutamente de nada? No cambiaba nada, cambiaba tan solo el marcador, porque después Alianza sigue siendo el mismo. ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Eduard? Un abrazo a todos los amigos que nos siguen. Bien, pues no hay nada que celebrar, efectivamente, y un empate que deja muchas dudas en la forma como se consiguió también, porque recuerda que el fuera de lugar se sanciona a partir del toque del balón. Cuando este toque del balón encuentra una desviación, sí, ya lo que hubiera está posicionado, no sé lo que implica en la lectura sacar ventaja de la posición. Consecuentemente, puede ser invalidado, pero bueno, qué bueno que haya sido dentro de lo malo validado, y no hay nada que festejar porque en condición de local es obvio que tiene que hacer prevalecer esa condición. Pero lo que lamento, lo que lamento es que como uno trata de respaldar el resultado en las estadísticas, ¿no? Y ese tema sí es realmente para lamentar, ¿no? O sea, creer que genera mucho y no concretar poco o nada no es un tema que te tiene que tener tranquilo. Eso, sobre todo a un histórico como Alianza, es lo sorprendente, ¿no? ¿Qué tal, César? Julio, ¿cómo te va? Yo sentí que... Sí, Edward, yo decía, de acuerdo a lo que decía Julio César de la declaración de Mario Salas, ¿no? Yo sentí que buscó justificar su trabajo, más no Alianza. ¿No? Porque, o sea, es como que mi idea, en mi propuesta de juego, la idea es que se genere situaciones de gol. Generamos 20. No hiciste nada. Te fuiste por la puerta de atrás de una Copa Libertadores, le decía, Eduardo, ahora sí, perdóname. No, no, ¿qué tal? Como equipo, como funcionamiento, o preocupa más las declaraciones de Mario Salas, porque uno puede decir, a ver, tu equipo está jugando mal, y si tú lo reconoces y muestras tu preocupación ante ello, entonces quiere decir que estás con la cabeza pensando en cómo vas a solucionar todo lo que se presenta, ¿no? Pero si de repente la cabeza del grupo dice que están bien, también, porque además hay una primera oportunidad de preguntar en la conferencia si es que él sentía que el equipo estaba creciendo como lo decía anteriormente, y decía que sí, que tenía cosas muy buenas y que todavía algunas cosas por ahí por arreglar. Entonces, te deja esa sensación de decir, si para el técnico el equipo está mejorando, está creciendo, está generando estadísticamente los partidos, les va bien, entonces todo está correcto. Y en realidad uno ve el funcionamiento y no encuentra por dónde decir que vas por buen camino, y eso tal vez sí es de preocuparse porque con el mensaje de entender que para él, así como está, también, y que no falta mucho. Y así se va a quedar hasta el fin de año, probablemente, ¿no? Yo siento que nos buscan mirar la cara de tontos, ¿no? Porque, o sea, yo creo que todos nos podemos dar cuenta y él está buscando que justificar lo injustificable. Un día, cuando le conviene apuesta por los jóvenes, cuando no manda a los más grandes al ruedo, pero cuando se trata de dar la cara, él termina diciendo que su equipo generó. ¿Y de qué te sirve generar? Si te estás yendo por la puerta de atrás de la Copa Tierra. Mira que hoy la Libertadores te da la chance de premiar siendo tercera, te premias al ser terceros en jugar una sudamericana. Y ni eso consigues. Es más, hoy quedará en lo remorado en ganar. No tiene 22 partidos sin ganar en una Copa Libertadores. Es algo histórico. Nosotros hemos visto el partido y formulamos una pregunta si vimos al arquero del estudiante de Mérida, si lo vimos como figura, que haya sacado cinco o seis posibilidades de gol, él, o sea, ¿vemos eso? No. Y si no lo vemos, puede decir que ha tenido 20... O sea, ya desconcierta. Y bueno, en el país de los ciegos, el tuerto es rey y eso es lo lamentable, ¿no? Con todo el respeto y acá uno sabe perfectamente que uno tiene que ser ético porque es colega. Tanto de serlo, pero es incondible e inaceptable lo que se declara después de lo que todos vemos cosas diferentes. Sí, es cierto, ¿no? Por eso te decía eso, Márquez. Ahora, disculpa, Julio. Disculpa, este... Y lo que es peor ante todo esto, hay que decirlo, una cosa es que tú, bueno, que las estadísticas sean favorables para ti, que llegues al arco rival, todo, contra un equipo, no sé, como River o Racing o... no sé, ponle cualquier otro, ¿no? Pero no le generas y encima está casi te gana un equipo que es bajito en realidad. con el respeto que se merecen los amigos de Benejito, este estudiante de Mérida, ¿no? Que hasta para llegar a esta Copa Libertadores tuvo más problemas que el libro de Valdor, o sea, no pudieron hacer partidos amistosos, no pudieron tener al técnico, nada, o sea, casi te gana un equipo de nivel, de niveles, otra vez con la disculpa del caso, de nivel ni de la segunda del Perú, creo yo, ¿no? Entonces, eso termina, creo yo, por hacer más, por molestar más toda esta situación y que encima uno no lo, o que al menos de parte de la cabeza no se esté reconociendo. Creo que esas cosas son las que terminan, creo, por hacer más grande el problema aún, por decirlo de esta forma, ¿no? Y dentro del tema de conceptos que no somos marcianos para magnificar algo que es, que está muy claro, se habla de ser reactivo, ¿no? Y eso, discúlpeme la palabra, eso jode más todo el día, porque un grande tiene la responsabilidad de ser primero propositivo y después reactivo. Un grande ante un chico no puede ser reactivo, o si no, ¿cuál es tu grandeza? Pero me da la sensación que no conocemos lo que significa grandeza, historia, grande, el que escribió la historia. O sea, soy propositivo siempre y por ahí, como propositivo, puedo estar perdiendo y tengo que ser reactivo para demostrar esa grandeza. Estás subrayando, resaltando lo reactivo cuando lo primero es propositivo. Entonces ya uno termina y ya dice, ya estamos en la tierra de los marcianos desafortunadamente. No, y lo que es penoso es que cuando vienen ese tipo de declaraciones con un tono, con un dejo distinto al nuestro, ¿no? Porque no es seguro que a ningún técnico peruano le hubiesen permitido una campaña como esta de alianza. A ninguno. Es una declaración. Es más, de repente ni siquiera le hubieran permitido terminar una campaña, sea esta mala o no. Y eso a mí me deja muchas dudas y me da mucha cólera porque acá seguimos hablando de Mario Salas obnubilados muchos con lo que se vio con el cristal de hace un par de años. Pero sin embargo nos olvidamos que ese mismo cristal tuvo tal vez mano que fue mosquera y pocos se acuerdan de la forma en la que salió. Y ahora alianza recibe a un técnico que viene no de hacer las cosas con cristal sino de hacer lo que está haciendo hoy con alianza lo viene de hacer con Colo-Colo. Entonces el problema no es necesariamente alianza y Colo-Colo. El problema puede ser un tema del técnico también. Y no estoy diciendo que trabaje bien o mal. No estoy diciendo que trabaje mucho o poco. Estoy diciendo que los resultados están ahí. Y él sale a declarar de una manera como creyendo que los que estamos viendo o escuchando somos ignorantes y no nos damos cuenta. Nos está queriendo vender un producto cuando nosotros hemos visto todo lo contrario en la pantalla. Y esa es la parte justamente a la cual uno tiene que revelarse. Porque si digo que no somos marcianos en el cielo han aparecido los ovnis de vez en cuando y así como aparecen desaparecen. Entonces nosotros no somos marcianos. Eso sí hay que subrayarlo. Porque para ratificar que no tenemos nada contra los colegas extranjeros bienvenidos sean pero las premisas sobre las cuales somos evaluados deben ser la misma para todos. Peruano, chileno, colombiano, argentino, esclavo de los resultados a través de una forma y listo. no es que no lo sentencias si tiene más trabajo y tiene resultados y no se lo quiere reconocer y al que no le tiene nada que reconocer se lo reconoce. No jodan, ya no es igual el criterio para evaluar a todos los técnicos. Cuando hablo todos, no estoy puntualizando el tema de nacionalidad. Todos, peruanos, argentinos, reitero. para que vean que no somos contrarios a los colegas por años que nos ayudan a hacernos competitivos, quiero subrayar el partido de Cristal con Manucci, por ejemplo. para mí el mejor partido de los que he visto, para mí. O sea, ir y vuelta me presionas, te presiones, juegas bien, yo también intento jugar bien y por momento lo hago, tú me haces gol y yo te hago gol y leo hasta el final, a carajo digo, por fin un partido de tú a tú con respecto al buen fútbol y el técnico de Manucci es extranjero, entonces no tenemos nada, queremos uno propositivo, propositivo, esa es la parte que hay que, que queda como tarea pendiente, ¿no? Lo que pasa, yo creo que con lo que dice Julio César o lo que dice Julio, si bien nos estamos refiriendo al rendimiento de una alianza de Mario Salas, me parece que con lo que se está hablando es que las responsabilidades van más allá de los comandos técnicos, ¿no? Las responsabilidades llegan hasta la parte dirigencial, entonces, si estamos hablando ahora de este tema de la alianza, no pasa por un tema únicamente de Salas, pasa por un tema de decisiones que va más arriba de él y que son gente que desde el inicio de año decidió mal en el caso de la alianza y que hoy por hoy en la cancha tú ves los resultados de las malas decisiones, o sea, no es un tema que el equipo que plantea la alianza, los futbolistas de la alianza no sean buenos jugadores, ojo, o sea, no se trata de eso creo de lo que estamos hablando, estamos hablando que las decisiones fuera de la cancha terminan haciendo que un plantel no rinda lo que sabemos todos puede llegar a rendir y por eso la molestia, ¿no? Y tiene que ver con decisiones en lo técnico, con decisiones dirigenciales que vienen a dar un plantel y por eso, Julio, creo yo que, si bien es cierto, no miden de la misma forma como decías tú con los técnicos en el caso de la alianza, eso es con todo lo que estamos haciendo si le hay una excepción nuestra. Pero, pero, creo que es una cadena. Ahí coincidimos con lo que casi históricamente hemos nosotros expresado de que cada quien tiene que respetar la estructura jerárquica de la institución porque si tú llegas, tú eres el médico el que tienes que operar, tienes el paciente que es el equipo y entonces el dirigente ya compró todos los instrumentos. Si es el médico el que tiene qué requeridos a los asistentes, qué instrumentos necesita para operar. Entonces, yo quiero un bisturí de tales características y te están operando con un serrucho. No puede ser con un tema médico que está un poco distante con el cuadro comparativo pero es real. Uno tiene que elegir a sus asistentes, a sus protagonistas y los instrumentos que requiera para poder, para permitirse que la operación sea la que la institución quiere. Pero no, aquí históricamente deciden los dirigentes, contratan al técnico que por ahí no tiene el perfil y que lo conseguir un filtro y que no tiene para buscar alcanzar los resultados que yo como institución pretendo. Esa es la forma histórica porque en el fútbol todos sabemos de fútbol, uno más que otro, pero por algo uno se distinguieron más que otro. Entonces conoce el camino, respeta lo que pide pues, respeta. Y aquí eso desafortunadamente no se hace, no se hace. Sí, pero también va por el lado de la responsabilidad del entrenador. En este caso, Mario Salas, él sabía lo que venía y ahí también hay que ver de qué tan flexible eres porque si con lo que tienes y ya lo aceptaste, no tiene, no te da para plasmar tu idea, cede un poco, ¿no? Claro, claro, ahí, en eso tienes razón, o sea, recuérdese que en su momento cuando me tocó asumir el Aurich, yo lo dije bien claro, pero tuve los cojones para tratar de intentar sacarlo del cementerio donde le dije que ya se encontraba, porque cuando asumo el Aurich ya estaba en el cementerio, pero uno por un tema de personalidad, lo único que no puedes dejar de hacer es intentar sacarlo del cementerio y entonces yo terminé tranquilo, se corrigió la producción del grupo en esos 10 partidos, me da la razón y a pesar de que muchos te quieren etiquetar esa responsabilidad, la asumiré, pero yo me siento tranquilo por lo que se hizo en un mes y medio y por lo que se logró en temas de productividad de 25% a 48, eso es lo que podemos hacer los técnicos, más no podemos hacer, así que el técnico en función tiene mucha tarea en función de lo que el grande necesita encontrar y encontrarse sobre todo con su propia historia y con ese fútbol pícaro de talentos que han tenido sus jugadores en todo lo que es su rica historia de Alianza Lima. Ahora, no pasa, creo, más allá de lo que estemos hablando hoy, no sé qué piensen ustedes, esto es muy particular, esta idea, pero no pasa por decir ahora a estas alturas, bueno, que se vaya a salas, ¿no? Porque implica eso, primero, aparte del gasto económico necesario, implica liberar de responsabilidades a alguien que la asumió en su momento con lo que sabía que tenía y porque no es el momento tampoco, ¿no? Entonces creo que tal vez eso ahondaría en una crisis mucho más fuerte tal vez el equipo, creo yo, o sea, estamos en un momento ¿Por qué no es el momento? Porque estás por cerrar, bueno, el tema de la apertura lo tienes que cerrar ya, el clausura son nueve partidos, la Copa Libertadores o la Sudamericana ya no la tienes ni siquiera cerca, es muy complicado, entonces, ¿por qué primero tener que hacer un gasto innecesario en tener que rescindir un contrato? Porque también la parte económica pesa en los clubes ahora y ¿por qué liberar de responsabilidad en todo caso a alguien, si el barco empieza a complicarse, pues no lo liberes, ¿no? O sea, también está tu nombre por medio y tienes que empezar a ceder para que lo puedas sacar adelante, entonces, no es tampoco decir, bueno, como está mal, ahora sí mejor a Nete y que venga otro a ver la forma de que chape esto, ¿no? Si tuvieras inicio de temporada, yo, bueno, te diría, sí, estás a tiempo, pero ahora me parece que eso sería más bien tal vez hacerle un favor que realmente castigarlo, que vale el término, por las malas campañas en este momento. Julio, Julio, se está poniendo en el lugar del dirigente y por eso te pregunta ¿y por qué? No, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, ¿cuándo es el momento en todo caso? Porque yo estoy seguro que si fuera, hubiera sido un técnico peruano, yo lo hubieran sacado sin importar ni lo económico ni el momento. Porque ahora, ¿qué cosa podemos esperar de Alianza de aquí en más? Tú mismo has dicho, la apertura se está acabando y Alianza no tiene nada que hacer en la apertura, ¿no? Va a esperar Alianza su suerte para ver si es par o impar y a ver qué cosas le tocan en esos nueve partidos. O sea, ¿a qué jugadores va a echar mano ahora? Se preocupó el marquero y ayer falló con las manos. apostó por chicos en el campeonato local, chicos que le respondieron, le respondieron y en un torneo como la Copa Libertadores ni siquiera apostó por ellos. No sabe lo que quiere. Yo creo que no sabía... Yo creo que se ha encontrado con una alianza y se dio cuenta que no era y le cuesta ser flexible. Tiene que aprender a ser flexible ahora. Ahora, yo no sé qué dices, a ver Julio César, a estas alturas, por cómo se está dando la situación, ¿vale pensar en cómo hago jugar bien a un equipo en cuánto? ¿Cuatro, nueve, trece partidos que me quedan? ¿En cómo hacerlo jugar bonito para que le guste a la gente? ¿O ahorita por la cabeza pasa en conseguir resultados para al menos algo coger a final de una temporada que ya se acaba? ¿Qué pasa por ahora? Los técnicos, si hay alguna tarea que para mí es imposible es que logren hacer jugar bonito a su equipo y que pierdan. Yo creo que los técnicos, ninguno tiene esa interpretación, los técnicos quieren jugar bien pero ganar. El propósito de todo técnico es ganar. ¿Cómo? Ojalá jugando bien, respetando estructura, manejando bien los tiempos, tomando decisiones correctas, no dejar jugar y todo lo que el concepto te indica, ¿no? Superioridad en ataque, superioridad en defensa y todos los conceptos que hoy se transmiten como de manera erudita en la palabra es algo. Erudito, o sea, hoy hay gente que siente que hay descubierto esto, ¿no? El concepto y yo simplemente pienso que tiene un camino y que hay que respetar un concepto sí con el cambio metodológico, claro, dándole a jugar las herramientas que de repente no nos dieron a nosotros en nuestro tiempo y que hoy toda la información está ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves que un equipo, por ejemplo, tú ves a un LDU contra el Nacional y ves un equipo que mantiene control desde el principio hasta el final, que te hace goles, te hace cuatro, pero que mereció anotar por lo menos siete, que el contrario en ningún momento tiene tiempo para administrar la pelota, es más, no existe, va a entrar la pelota, es como el gato y el ratón, este equipo juega bien porque participan todos en administración y recuperación, entonces dice, ah, hay trabajo, pero aquí no vemos, o sea, ni administración ni recuperación y cada intento de administrar la pelota debe terminar, ojalá en gol o en posibilidad de gol, y no lo estamos viendo, ejemplo cristal, el ejemplo del Manucci que he visto esta semana en el partido, o sea, intentan jugar bien sí, pero intentan con posibilidad de gol o encuentran el gol, entonces no hay nada que mentir, no hay nada, no tenemos por qué ocultar ni sorprendernos ante lo que el fútbol nos va a seguir deparando, esto es ser propositivo y reactivo cuando la circunstancia, circunstancia es resultado, durante el juego, cómo estoy y debo terminar ganando, reactivo es cuando estás perdiendo y lo emparejas o lo volteas con alguien que es mejor que tú, un grande no puede pensar así, para mí, para mí. y para todo aquel que considere pez grande a los equipos, sino como tú lo has dicho hace un rato, ¿dónde está tu mesa? ¿no? Pero, y Alianza, no le queda otra más que empezar a sumar, porque la jugó un décimo en la tabla, pero jugando al estilo de Salas o teniendo 20 ocasiones de gol, o sea, la gente lo va a querer votar en una si es que el equipo sigue sin ganar, ya el papelón de la copa está hecho y es uno más. Entonces, Alianza tiene que pensar en, bueno, y ahora, en volver, en tratar de volver a meterse a un torneo internacional para lavarse la cara, ojalá, el próximo año. O sea, Alianza, ayer venía con nueve derrotas consecutivas en Copa Libertadores. Ni siquiera ha ganado. Son 22 partidos sin ganar en Copa Libertadores. Entonces, estamos hablando de que ese grande, ese grande que escribió su historia en su momento, ya hoy está escribiendo una historia paralela, pero de cosas negativas. Entonces, hay que hacer respetar la camiseta, ¿no? Y recordar que Alianza, no sé si con la U, que siempre históricamente se pelea en la mejor hinchada, son la de mayor, mayor fervor en nuestro país. Son las dos hinchadas que predominan en ese sentimiento de esa pasión llamada fútbol. Entonces, su hinchada, su historia, está ávida de, obviamente, mejores resultados que la mano de un buen juego propositivo, ¿no? Propositivo. Yo no sé si es que Alianza, dentro de las fechas que le reza en el apertura y el clausura, levanta algo, porque, bueno, en la apertura no le va a alcanzar para nada. El clausura, tal vez, habiendo un vuelco total, podría alcanzarle algo, pero yo no sé si más allá de que algo pueda recuperar, va a borrar el tema de lo hecho en Copa. O sea, el hincha está de Alianza ahora más preocupado, creo yo, también por romper todos esos malos números que tiene en Copa Libertadores y dejar de ser... esa hora o el sentimiento que debe tener la gente por Alianza. Y a lo que tú decías, no se van a acordar si es que este año comenzaron a jugar un hit o no, sino a partir de ahora a conseguir resultados. Entonces, por eso lo que yo te comentaba hace rato, no es un tema ahora de decir, a ver, qué técnico viene y te hace jugar bien los 10 partidos que te quedan en el año, los 14 o 15 partidos. Pasa ahora por empezar a sumar, ¿no? Y esa presión y sacarte esa presión de un poco de que en el torneo local te puedas complicar y no conseguir absolutamente nada. Entonces, por eso era un poco mi apreciación al tema del comando técnico para esta temporada. Pero sí, el hincha ahora está... No voy a olvidar este año por el tema de la Copa. Definitivamente no lo voy a olvidar porque ha roto números. Hemos roto números estadísticamente a nivel internacional. Combinacional, recibiendo la cantidad de goles que le falta recibir todavía seguramente en Brasil, con un equipo que sale a la cancha y que tú le ves las caras si quieres que el partido ni siquiera se juegue, que si le dijeras fírmame un walkover, te lo firman y ni siquiera van, ¿no? Y pasar ahora justamente con lo que le reza también Alianza después jugar en Uruguay, ¿no? Así es que creo que la Copa estadísticamente nos deja este año por los suelos completamente. Esperemos que eso no refleje el nivel de selección y que la cosa sea muy distinta también, ¿no? Más allá que algunos comparan todo eso y no le encuentro de verdad sentido en ello. Bueno, estamos hablando y viene el guarro de Alianza, pero el bien nacional, hablar del bien nacional es que ya tenemos que traer un pañuelo y ponernos a ayudar, pero eso que tú, esa sensación de que esto termine o mejor perdemos el walkover es lamentable en el concepto de competitividad, pero es algo de verdad realmente traumatizante, es traumatizante, ¿ver? O sea, uno no puede ser tan limitado para jugar fútbol, para tratar de ganar, estamos hablando de profesionalismo, no estamos hablando de formativo, de otro nivel inferior, esto es profesionalismo, estás representando a tu país como el campeón, mire la historia como te aplasta, ¿no? Bravo, muy bravo. Y puedo recibir más, ¿no? Sí, que sirva como un jalón de orejas también para todos los dirigentes, porque justo lo decían ahorita, miren el papelón que han hecho el campeón y el subcampeón del fútbol peruano. O sea, hacia afuera, ¿qué podemos esperar que la gente piense del resto, ¿no? O sea, mira al campeón, 20 goles ha recibido en 5 partidos, y mira al subcampeón, tiene 22 partidos sin ganar en Copa Libertadores. O sea, todo termina siendo malo. Sí, pero... Si el campeón se supone que es el mejor. Sí, pero ahí está un poco el detalle, ¿no? Si en el momento que juegas eres el líder el mejor en tu país y todo lo demás, tal vez el punto de comparación pueda ser exacto. Pero yo no estoy muy de acuerdo. Está bien, me refiero a que yo no estoy muy de acuerdo en que hoy por hoy, hoy, primero de octubre del 2020, digas, el nivel del torneo peruano, más allá de lo bajo o alto que para muchos puede estar, pero el nivel del fútbol peruano es lo que está haciendo binacional ahorita en Ecuador. No creo, binacional, ¿en qué puesto va? Noveno, décimo, creo ya, ¿no? Está más o menos. Entonces, no es el reflejo ahorita de él. Sí, sí, la fecha se mueve tanto día tras día que en realidad a veces uno se pierde. Pero no está. Pero, Eduard, pero tú no vas a la Copa Libertadores, pero tú no vas a la Copa Libertadores con el puesto en el que estás actualmente en el torneo local. Claro. No, no, no. Tú vas a participar a un torneo. Cuando comparas los niveles en el momento. Yo no estoy hablando. Cuando comparas en el momento. No, hablo en general. Yo no estoy comparando los niveles. Yo estoy diciendo que ojalá a los dirigentes y hablo en todo sentido porque para los dirigentes que tomen conciencia para ver si el sistema de nuestro campeonato es bueno, si el sistema de ascenso es válido, si nosotros estamos como para premiar a siete equipos yendo a torneos internacionales. es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros tenemos un campeonato en el que ser séptimo es un logro. A mí me enseñaron a que gana el primero. O sea, yo no puedo armar mi campaña pensando que uy, no, voy a ser séptimo porque voy a cobrar plata. Me eliminan pero esa plata ya me sirve. Y no solo me sirve para reforzar el equipo, sino me sirve, me sirve para llevarme un poco. De ahí a ser como en otros países el primero o el séptimo. Dentro de 20 competidores que piensas así, el nivel del campeonato es la consecuencia de tu pensamiento. Si tú piensas de que obviamente quiero ser el primero y todos pensaran, los esfuerzos y las decisiones estarían orientadas a ese hecho de querer ser el primero. Requiere inversión, gente que no te hueve en el fútbol porque todo el mundo sabe que quieren sacar provecho de beneficios personales y no institucionales y el famoso de cómo saca provecho del bosque que es tan amplio. Entonces, la interrogante para el mundo del fútbol, para la industria del fútbol, es que tenemos que hacer todos y se lo hacemos como tarea para incrementar el nivel de nuestro fútbol de cara a las competencias futuras. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy día, si no eliges jugadores de fibras rápidas, de inteligencia para la toma de decisiones y si no conoces el concepto, cuando convictas no vas a tener grandes posibilidades de ganar. Hoy día todo cambió y la capacidad de adaptarse a esos cambios es de muy pocos. Es de muy pocos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, unos se quedan atrapados en el pasado que son muchos y otros están permanentemente actualizados. Por eso no permitimos que nos muevemos. Acá se ha confundido el significado de jugar una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana. Yo quisiera ver a un equipo peruano compitiendo en la Copa Libertadores, intentando ganarla, compitiendo y en la Copa Sudamericana queriendo repetir lo que hizo Cienciano. Y nada de eso se busca. Acá se mira clasificar a un torneo internacional por la cantidad de plata que te dan. Y a veces hay gente tan poco inteligente que no mira que mientras más lejos vayas en la Copa, más plata vas a tener. Ahí va. Julio, Julio, disculpa. En esa frase, que es lo que hace una constante en todo lo que uno puede expresar en el lugar que le corresponda, es que se invirtió la manera de interpretar el general dinero. O sea, uno tiene que pensar primero en ser el mejor y no te imaginas cómo te llegue el dinero. Aquí ves el poco dinero que te pueda llegar y te interesa un carajo el éxito. Pero se invirtió el propósito. No te interesa ni cómo llegar, ni cómo llegaste a eso. Y ese pensamiento, ojo, ya que estamos filosofando un poco, y es que ese pensamiento parte a veces por los deportistas también, ¿no? Cuando tienes que hacer un contrato o algo. O sea, estás más preocupado primero por la parte económica y no sabes que consiguiendo la gloria esa parte económica se puede incrementar en el transcurso de los tiempos. Eso también pasa. Ese pensamiento no solo es de saco y corbata, es de todo. Sí, sí. Y eso se traslada luego a los resultados deportivos, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, por eso, por esas razones que creo que coincidimos, existe liderazgo, existe liderazgo por excelencia, existe jefe y jefecitos. si no todos fuéramos iguales, así que eso también hay que modificarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con Alianza y con los equipos, todavía nos queda una fecha más de sufrimiento en Copa Libertadores. Mañana vamos a hablar un poco del campeonato local y ya calentando lo que viene con la selección. Nos reencontremos mañana, muchachos. Julio, por si acaso, por si acaso, si estás tomando de Fabionta, me mandas un par de pastillas que yo también necesito de Fabionta, talidad. Sí, sí, sí. Un par de cajas, un par de cajas, un par de blister. Chau, chau. Hasta mañana. Un abrazo.